hola cómo están vamos a aprender cómo modelar una red hidráulica sencilla en epanet aquí tenemos las características del embalse o depósito de los nodos y de cada uno de los tubos la red está conformada por dos mallas y por acá tenemos las propiedades geométricas de los tubos la longitud el diámetro de cada tubo y la rugosidad vamos a explicarlo en dos pasos muy sencillos el primer paso es dibujar los objetos en este caso nodos depósitos y tubos nos vamos a epanet lo primero es cargar nuestra imagen de fondo como guía esta imagen la pueden descargar en la descripción del vídeo vamos a comenzar colocando un depósito por acá luego vamos a dibujar cada uno de los nodos este por aquí este aquí este por acá y finalmente vamos a dibujar los tubos o conductos desde este nodo hasta este nodo este comienza en este nodo y finaliza en este nodo pero para dibujarlo un poco más fácil vamos a ocultar la imagen de fondo así lo vemos mucho mejor y así terminamos de dibujar toda nuestra red ya hicimos el paso número uno vamos al paso número dos que sería asignar las propiedades de nuestros objetos comenzamos con este nodo colocamos su cota y su demanda base que aparecen en la imagen de fondo pero antes vamos a configurar las unidades de caudal acá vemos que por defecto estaban en litros por segundo pero nuestra red tiene las demandas en metros cúbicos por hora vamos a cambiar las unidades de caudal a metros cúbicos por hora y la ecuación de pérdida la ecuación de Hassan-William y listo por acá vemos como efectivamente las unidades de caudal cambiaron sigamos entonces introduciendo las propiedades de cada nodo en este nodo colocamos su cota y su demanda base respectivamente lo mismo hacemos con el resto de los nodos acá está acá vaciamos las propiedades de este nodo de este nodo por acá la cota y la demanda y finalmente este nodo que está acá teniendo listo las propiedades de los nodos vamos a proceder a introducir la cota del embalse que es un dato del ejercicio por acá la introducimos y procedemos a introducir las propiedades de los conductos en este caso la longitud, el diámetro y la rugosidad que también es información de entrada a nuestra red como todos tienen las mismas propiedades vamos a copiar las propiedades de este conducto y las pegamos en el resto de los conductos vamos a verificar si hay algún problema en alguno de los conductos fíjense que las longitudes que eran 100 metros en este acá no se copiaron vamos a arreglarla colocamos longitud igual a 100 metros a todos los conductos y ya tenemos todas las propiedades de nuestro modelo lista verificamos que tengan todas las propiedades y procedemos a correr el modelo ahí tenemos una simulación exitosa vamos a ver los resultados de caudales y presiones que es lo primero que se revisa en un modelo hidráulico vamos a ver como nos los muestra en un plano por acá le decimos que nos muestra en un plano las presiones en los nodos y los caudales y aquí los tenemos claramente en nuestra red que corrió perfectamente fíjense lo sencillo que es modelar una red hidráulica en epanet en algunos casos pueden tener problemas de presiones negativas acá les dejo un vídeo donde pueden resolver ese problema y por acá también les dejo cómo calibrar una red hidráulica en epanet suscríbanse y hasta la próxima ¡Gracias!